Los hemos invitado para presentar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, este es el momento en que presentamos... En el último año, la aplicación del bloqueo por el gobierno, las agencias de Estados Unidos, encargadas del tema, ha alcanzado niveles sin precedentes. La aplicación del bloqueo ha alcanzado niveles de esquizofrenia. Y por supuesto que todo eso restringe la capacidad de servicio que podemos brindar internamente. El presidente de Estados Unidos comenta que esto es un acto de genocidio, es una violación de las convenciones de Ginebra y del derecho internacional, de la libertad de navegación y de comercio, es un acto de guerra según la Conferencia Naval de Londres, es una violación extraterritorial del derecho internacional, de las legislaciones y los derechos de otros países. El bloqueo viola los derechos sin distinción de edad, de sexo, de raza, de credo religioso o de posición social. Esto tiene una implicación grande porque tenemos que salir a buscarlo. Nuestro país ha sido claro en su posición, como mismo está dispuesto a un diálogo respetuoso de nuestra soberanía y de nuestros derechos, y en calidad de iguales, está dispuesto a seguir resistiendo mil años el bloqueo, las agresiones. Y si no ha sido puesto de rodillas hasta hoy, mucho menos lo será en el futuro.